Ahí se dice, ahí se lo vea Esta pegado verdad? Pegadisimo Ya se despego Report for duty Report for duty Dijo Verón hay que echarle un poco de W40 Esta arma está pegado Como que se pega y se despega Verdad Verón Va y viene, va y viene Si No se venga el techo Que bárbaro Que el peruano se le... Bueno si, el madre limpio Pero madre, yo le deje el espacio Ella no la vara Si, si, si Al proto, cuatro nucleares No, al proto le pegue cuatro nucleares Al ser le pegue dos y al otro proto Al primero le pegue dos A esa le va a poner el soldado caído a Silver Ah, si Como poderle, madre Hubiera ganado Hubiera ganado Claro Como ustedes, madre Era nada más de ir a hacer un extractor en la vara del madre Un poquito Pero porque se fue Zer, madre ¿Quién? Se fue Zer porque no cambié la... Carbasa Porque es muy macho Y aparte yo dije, madre No puedo conseguir No pude, pero ahí El madre bueno se fue proto, ¿verdad? Eh, si Ok Hay que caerle a ese madre Porque el madre salió Salió proto Es el único que está ahí Si le podemos centrar, lo hacemos Ay, Dios, Dios ¿Cómo esmerita verdad el trabajo de uno? O sea, muy... ¿Cómo esmerita verdad el trabajo de uno? Cásame Está a ver Cásame 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 Oh, ¿de acuerdo? ¿Vamos? 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 ¿Afermated? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Portes, Capitán? ¿Vamos? ¿Vamos? Yo creo que quieren entrarle a usted Ahí van, veo lo que le dije Llegaron Vamos al centro, José Si le vamos a sacar ese poder rano, lo jodemos ahí, de una vez ¡Vamos! 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 Deberíamos hacerle una entrada a este ¡Vamos! 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 Estamos dando tiempo de gracia Amiens! Al del centro chicos, al de la nueve ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Dina es un montón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Dale, dale, dale. Solo porque... No, ahí no me entran pero ni entrando. Ok, entonces vamos aquí a este surge. Al surge si quieren chicos. Al centro. Voy. Yo tengo escáner. Ok, listo. Ahora... Voy. ¿Listo el escáner? Porque hay loot. Nada más entren y yo le pego loot el escáner. Bien, bien, bien. Listo, listo, listo. Listo, listo. Voy. Al main, al main chicos, al main. Al main con todo y yo le voy a soplar a estos bichillos. Vamos. No pasaron, no pasaron. Vamos, pase. Pase uno. No paso, man. No pasaron. No pasaron. No pasaron. No pasaron. No pasaron. Se le fue el main. Se le fue el otro. Sí, de nuevo Aguanten en el centro Vamos al centro ¿Qué pedo ya? ¿Cómo se quiere que hay que verlo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Tú sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Es el mismo tiempo que hay que verlo! Tengo escáneres, ¿verdad?, por aquello Entramos con toda la Chele Solo tiene un Lurker, vámonos para dentro, vámonos para dentro ¿A dónde entonces? A ese que está, al CERC Al mismo, al mismo Si, si, si CERC ¿C켜so lo quealdrante? ¿No la Cocka? Esta bien Ahora traigo Vamos a arstanlar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Ludamos? ¿Ludamos? I can't feel there. Just kidding. I can't feel there. You want a piece of me, boy? Las dosis are under attack. I can't feel it. Yes sir. Report the duty. Time is ready. Yes sir. Yes sir. We are sending. Of course. There is a way. Where is the shield? Where is the shield? I can't feel it. 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 ¡Gracias! 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 No todas hojas ventajas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.